Sin olla, arrocera, depresión, DVD y micrófono, con varias cosas destruidas y más inaudito aún, sin mercado se quedaron los estudiantes de la sede San Vidal del Centro Educativo Rural La Venta, después de que los ladrones ingresaran a la escuela. Una de las causas que hemos analizado es que las escuelas son muy solas, están en lugares donde alrededor no cuentan con casas cerquitas, entonces la inseguridad es mucha, las escuelas de aquí de Urrao, aparte que son muy solas, no cuentan con lo mínimo de seguridad. Con la misma modalidad, ingresando por los tejados y violentando las puertas, los delincuentes siguen haciendo de las suyas, hurtan los equipos, elementos de cocina, incluso el mercado del restaurante escolar, afectando seriamente el desarrollo de las actividades educativas. Nos afecta enormemente porque muchos procesos académicos que tenemos con los niños, con los medios audiovisuales, se ven afectados porque ya no contaríamos con ellos. La alimentación escolar también, porque también muchas cosas de las que se llevan hacen parte del restaurante escolar, entonces también quedan los niños sin ese servicio. Aparte de eso, la infraestructura de las escuelas se ve totalmente dañada y afectada porque en este momento los arreglos, todo corre por cuenta o de la comunidad o de la institución. Todos somos responsables de la seguridad. Si usted observa una conducta sospechosa, si usted ve que alguna persona lleva elementos que de pronto hubieran sido hurtados de una finca, de una escuela, informar de la fuga inmediatamente para uno poder tener elementos, materiales probatorios para dejarlos a disposición de la fiscalía. Pero lo que más pide es que la ciudadanía nos informe y nos dé a conocer para poder iniciar una investigación al respecto. Esta problemática pareciera que nunca se va a acabar, porque hace muchos años existe una dificultad que seguramente se seguirá presentando si las condiciones de infraestructura de esos planteles sigue igual. Inseguro e incluso si el compromiso de la comunidad educativa no es mayor para su cuidado.